La colonia Balcones del 4 en el municipio de Guadalajara fue escenario nuevamente de una agresión directa, balazos en contra de un hombre que se encontraba en la vía pública, ni la salida de los niños de una primaria que se encuentra muy cerca fue motivo para que los delincuentes atacaran de forma directa a este hombre de 30 años en los cruces de la calle Rafael Navarro Cortina y la calle Diego Montenegro. El hombre fue valorado por paramédicos de servicios médicos quienes decretaron que ya no contaba con signos vitales. Se menciona que otra persona más resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención a un puesto de socorro. De los agresores nadie pudo aportar información a las autoridades, escaparon del lugar, ya la zona fue acordonada por elementos de la policía Tapatía, quienes acudieron como primeros respondientes. Se integrará a la carpeta de investigación para poder esclarecer cuál fue el móvil de la agresión. Con imágenes de Juan Carlos Magno, reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano. Al fin de semana. ¡Suscríbete al canal!